Bienvenidos a Cancelando Gente Muerta. En el episodio de hoy, funaremos a Pablo Picasso. El padre del cuismo. El genio aclamado por la historia. Pero, como no nos cuentan el maltrato psicológico que sufrió su pareja Olga, o tal vez de la relación que mantuvo con una mujer de 17 años cuando él tenía 45, Picasso tenía una tendencia a pintar a sus parejas. Al inicio de su relación veamos esta pintura bien bonita cuando tiene a su hijo, y luego cuando se cansó de ella la pinta como un monstruo con dientes. No podemos juzgar el pasado con valores del presente, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo.